Buenos días, estas son las condiciones climáticas que tenemos para este lunes 30 de octubre del año 2023. Estamos dando este boletín especial debido a la formación de la tormenta tropical Pilar frente a las costas del Pacífico. Siempre mantenemos una zona de baja presión con probabilidades de desarrollo en los próximos 7 días, seguida de una vaguada monzónica, mientras que la tormenta tropical Pilar está cercana a la costa del Salvador y la costa de Guatemala y Nicaragua, pero con desplazamiento hacia el noroeste. Mientras que localizamos una zona de baja presión con probabilidades de desarrollo en los próximos 7 días de un 50% que venga desplazándose hacia la zona del Caribe Central y a Centroamérica, mientras que otra zona de baja presión está con una probabilidad en los próximos 7 días de desarrollo ciclónico de un 20%. Tenemos siempre un sistema anticiclón que está generándose sobre el Golfo de México y el Golfo de Honduras y parte de Cuba. Estas son las imágenes que tenemos de la tormenta tropical Pilar como también de la otra depresión tropical que van circulando sobre la zona del Pacífico. Este pilar estará desplazándose siempre como una tormenta tropical. Durante los próximos días ICEPE se mantiene la alerta sobre el territorio de Nicaragua y de El Salvador de alguna lluvia ligera moderada que estará como tipo temporal afectando nuestro territorio. Mientras que Atlántico tenemos las formaciones de estos dos sistemas de baja presión que tienen un posible desarrollo ciclónico en estos momentos de un 10 a un 20%, el que está cerca de las antiguas menores de un 10%, pero se espera que aumente a un 50% para los próximos 7 días cerca de las costas del Caribe Central de Nicaragua y de Honduras. Las condiciones de estos eventos deben de estarse monitoreando permanentemente. Mientras tanto tenemos aquí el mapa sinótico donde nos indica que tenemos el sistema de baja presión, la tormenta tropical Pilar que va hacia el noroeste. Y las condiciones de lluvia son que en estos momentos estamos presentando lluvia en la zona de noroccidente, parte de la zona sur de Honduras, Golfo de Fonseca, Costa del Salvador, que está generándose condiciones de lluvia debido a este evento de la tormenta tropical Pilar. Mientras que las temperaturas mínimas al amanecer estuvieron bien bajas de 21 a 24, región central 19 a 24, región del triángulo minero 20 a 23 y Caribe de 22 a 24. En relación a lo que tenemos en el Pacífico, temperaturas máximas de 25 a 27, bien bajas debido a este sistema de la tormenta tropical Pilar en la región central de 20 a 28, mientras que en el triángulo minero de 27 a 30 y el Caribe de 29 a 31. Las velocidades de viento se mantienen siempre entre 17 a 35 kilómetros por hora Pacífico, región central de 19 a 31 y en la región del Caribe de 14 a 26 kilómetros.